Yo, esto es para la gente que piensa que lo mejor está en el mundo y no saben que se están perdiendo tremendo banquete Joel, The Blue Shadow, está comiendo del pan de vida mientras que los demás mueren de hambre y yo quiero invitarte a que vengas y pruebes del pan de vida que solo Jesucristo puede dar acéptalo de una vez y para siempre y notarás la diferencia Yo, mi Cristo es único, mi Cristo es especial a pesar de que lo niegas, Él te quiere dar la bendición del cielo, que comas agua y pan y si lo comes tu barriga no se vaciará ahora prestas atención a lo que tengo que decirte una vez que tú te unes ya no puedes irte a la vez que te das cuenta que Cristo va a bendecirte tienes que probarlo, yo no puedo describirte es algo único, algo especial algo que viene del cielo, algo supernatural mi hermano, Él no te deja, Él te da la mano y como siempre está conmigo, ya yo no me afano es lo mejor que te puede suceder Él es mejor que el dinero, la mujer es quien me hace ahora sin Él, ya no sé qué puedo hacer porque le llegue mi vida, así que yo pueda crecer acéptalo tú una vez y para siempre cada vez que tú lo aceptas rápido lo sientes como sube el fuego y una fuente de agua viva hace que tu cuerpo diga, solo Cristo me da vida acéptalo tú una vez y para siempre cada vez que tú lo aceptas rápido lo sientes como sube el fuego y una fuente de agua viva hace que tu cuerpo diga, solo Cristo me da vida Quiero que recuerdes que mi Cristo se sacrificó Para salvar tu vida porque así es lo que me picó Y el mismo Cristo que murió en la cruz te está llamando Y en el cielo con su ángel que está esperando Esperando a que lo acepte, esperando a que lo ames Si lo haces del cielo, Él te da las llaves Amar al prójimo y obedecerlo, esas son las claves Para que nadie de la roca te separe Calle de oro, mal de cristal Con un buen coro vamos a cantar Porque la gloria es todo y todo el poderoso la merece Y allá en el cielo nadie perece Mírame a los ojos y no niegues la oportunidad De salir de la muerte porque Él te quiere rescatar Y una vez lo hagas para siempre tú libre serás Porque tú me prometes vida teina te darás Acéptalo de una vez y para siempre Y a la vez que tú lo aceptas rápido lo sientes Como sube el fuego y una fuente de agua viva Hace que tu cuerpo diga solo Cristo me da vida Acéptalo de una vez y para siempre Y a la vez que tú lo aceptas rápido lo sientes Como sube el fuego y una fuente de agua viva Hace que tu cuerpo diga solo Cristo me da vida Acéptalo de una vez y para siempre Como sube el fuego y una fuente de agua viva Hace que tu cuerpo diga solo Cristo me da vida Hermanos, a mí es Me da vida Este fue Joel Caputo de Shadow Formando parte del ejército de la justicia Junto al Sacraman y South Record Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video